Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este famosísimo juego que es Lineage 2 Revolution señores, estamos en Lineage 2 Revolution, estoy a punto, punto a punto de ser 110 ya veis aquí que me falta un poquitito, estoy en 109, pero estoy comenzando el día así que vamos a ver que tal se nos presenta ahora bien, os cuento, tenemos un gran problema que son las adenas me he quedado sin adenas, tengo 57.000, es una tontería ya no recibo en estas cositas, estos premios diarios, las ventajas diarias sino en este, nada más hasta el 25 y solo 10.000, 10.000 se te va en nada realmente en nada, pues nada, quería ver si digamos, me parpadeé a veces estoy jugando en el Nox en esta oportunidad y ver si nos va bien, pues vamos a intentar subir de alguna manera 350, que burrada 50.000, ey, una caja roja la cosa se pone buena, ya la cosa se empieza a poner buena 2.800 piedras de estrellas al clan y saluda a un miembro del clan 60 veces a un miembro 60 veces, difícil, difícil porque son dos meses, pero si a 60 puede ser, vamos a ver voy a intentar sacar monedas donde no hay, la gente está invitándome a parties ahora pero no son de mi clan, así que paso de ellos este, se me pone difícil, muy cuesta arriba lo he dejado FK aquí y no ha hecho nada de dinero muy poco drop conseguido, increíblemente bajísimo en aerial bajísimo, pero me ha servido eso para ayudar al clan entonces vamos a ver en el clan que tenemos, primero que nada nos metemos aquí, nos conectamos perfecto, nos metemos en los logros y yo ayudé en aerial ves de 12.000, estaban 11.000 y pico pues mira, los hemos subido, ey paz, paz, que bueno que bueno, y vamos a ver a los miembros saludamos no tienes miembros que saludar, pero si de recoger un poco drástico, pero bueno vale vamos a ver que tenemos aquí de piedras para empezar a donar esta caja roja es importantísima para mí, señores es importantísima no lo podéis imaginar tenemos 50, 60 más vale, 110 y aquí tenemos esto nos vamos a la caja a mi inventario, perdón y nada pues ahora sí, nos vamos aquí al clan primero vamos al clan hall a ver que nos dan y meter la caja roja esa caja roja es un puntazo, señores si me llegan a dar un millón mira como camina con el Nox, es increíble eso es lo único no me gusta el Nox es eso, que al caminar con el teclado pues tengo que darle con el ratón no sé si veis que el ratón se mueve el ratón se mueve porque yo estoy moviendo el jugador pero debería ser con el teclado vamos a ver que tenemos aquí bueno hay atributo de energía y caja de adenas vean, está bien esta es la importante señores, esa es la importante vamos a ver que nos regala el gatito de la suerte gatito de la suerte también como vino una cajita roja por favor con miles de adenas no me dejes estirado bueno, bueno esto se puede convertir en una cajita más grande eso también es verdad a ver pillamos vale y yeah, I've been bueno, listo esta es dos horas así que, bueno eso es lo que tenemos, señores vamos a empezar a abrir aquí estas son siete mil mil por siete siete mil fácil matemática pura para que digan que no sirva la matemática vale eso por ese lado y yo creo que aquí estamos ¿no? ahora nos vamos al clan no es del clan hall pero es el clan desde aquí debería haber una parte de banco o algo de clan donde puedes hacer las donaciones pero no existe señores se aproximan buenas noticias por allí vamos a ir donando yo esto del logro este paso es que no los tengo ¿cómo me voy a entregar el dinero que no tengo? ah, sí, lo tenía vale no pasa nada ese dinero lo vamos a hacer ahora no completo pero sí que lo vamos a hacer ya veréis ya lo veréis vale reto ¿tenemos algo más aquí? sí, mira mira aquí nos dan cinco de estos perfecto teníamos evento a ver evento en este me dice que dono ochocientas piedras y saludó a un miembro sesenta veces ¿cómo va esto? señores ¿cómo va esto? que no encuentro respuesta vale pues comenzamos yo voy a comenzar entonces para poder subir y lo podáis ver vosotros nos vamos a meter en las mazmorras por cierto aquí esto ayuda mucho a subir pero estoy en mil seiscientos he subido 224 yo pensé que estaba en 240 ya curaría se lo estaba diciendo a los chicos del clan que estaba en 240 pero bueno 228 tampoco está tan mal lo que pasa es que a estos niveles ya es difícil conseguir a alguien que esté como yo más bajo vamos a ver si ganamos una nada luego seguiremos intentando vamos a seguir subiendo ahora lo malo es que sin ADENA no puedo subir las armas ni nada de eso vamos a ver qué podemos hacer mientras tanto para llegar a cien ah en 110 me dan diamantes rojos 1500 creo creo que son 1500 bueno vamos vamos a comenzar primero con esta primero con esta y creo que podemos hacer esta que me daría cuatro piedras amarillas cuatro lingotes amarillos tengo cinco nada más y necesito muchos tengo mucha armadura que subir bueno venga vamos a empezar aquí darle fuerte 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 cambiamos esto que lo teníamos pues esa pole la tengo que subir porque la pole es contra monstruos y esta es contra personaje este es para pvp contra jugadores y el otro me da beneficios contra monstruos vale vamos a subir o bajar esta va a estar un poquito dificilita vamos a activar el phone scout venga que pasa quien dijo que yo era que toma 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 bien para limpiar porque está por aquí vale pues ahora tomará otra bebida energética de esas ah todavía falta toma creo que no debió haberla gastado ahora esta de aquí de la cuarta habilidad que no se puede poner no recuerdo el nombre pero no debió haberla gastado porque dura 60 segundos y en 12 segundos paso al mayor en 15 segundos 20 segundos estoy con el boss este es el líder del clan Owen se entra en el nuevo de las bojas de la animación esta pedazo de animación rey de sangre pero a este rey de sangre le vamos a ganar que tiene clavado hasta acá ah no es la cabeza vale pues vamos a darme lo suyo y lo de su prima ahí vamos para ti por tu casa por lo que sea toma a nosotros estuvimos de mazmorra con el clan estuvo bastante bien hicimos la de ah no no pude no pude señores es increíble puede ser la difícil entonces como digo anoche estuvimos de mazmorra de clan hicimos primero barcaron estuvo bastante bien fue de sencillo y luego las hormigas las hormigas de verdad que están dificilitas hay que tener mucha compenetración y comunicación nosotros aunque nos comunicamos por el discord pues se nos vino bien pero difícil yo creo que no íbamos a poder nunca pero bueno también tenemos gente de bastante nivel ya tenemos a a tres personajes con 120 que yo sepa tarsu carpi y ama no en ese orden pero son importantísimos a ver la animación de este es diferente este o es el mismo rey de sangre es el mismo vale pues vamos a ganar este es difícil pero no muy difícil es una pena que no pude antes pero más que todo es por lo me va a quitar los 8 no vale la pena gastarlo para que este poden 120.000 de vida listo sencillito pero es bien el generoso no llego me falta fuerza me falta mucha fuerza vale pues esta ya me dieron 3 y puedo sacar 3 más como reiniciándolo y eso es una manera de hacerlo tengo las las como se llama los diamantes necesarios así que vamos a entrar no sé cuántas veces nos permitirá entrar lo cierto es que estos lingotes los necesito pero no voy a gastarme todas las los diamantes en él a ver me falta de espada doble me dan 240 o sea me sube bastante el pc pero porque lo tengo en sr mientras que la folia la tengo en r tengo que subirla también bueno me falta poco ya ves aquí la barrita pero aquí no voy a hacer la experiencia necesaria el mismo el mismo el rey de sangre pensé que variaban será uno cada día bueno ya sabes lo que te va a tocar ¿verdad? prepárate a super te voy a lanzar la bola de fuego un poquito de esto un poquito de aquello y chao fácil bueno 3 lingotes más en total tengo he hecho 6 lingotes o sea 6 lingotes me ha costado a mi 100 100 diamantes rojos y bueno vamos a continuar pero no sé si este pide 200 es que necesito muchos lingotes 200 me lo voy a pensar porque 200 prefiero 4 que 3 y vuelven a salir aquí el domingo vale vamos a darle aquí automático que eso me va a ayudar a que me den runas y subimos bien señores ya oficialmente somos 110 con una gran ventaja no voy a poder vencer este villano porque ayer lo intenté tarde y no pude bueno la ventaja está en que me dan estos señores me dan me dan 1500 y me queda solo uno que son 2000 y se acaba ese es el de colección que te dan un premio cada vez que se cumple una meta en este caso era cada 10 niveles desde 80 yo lo recomendé y fíjate me falta que me den 2000 y tengo 5900 no 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 espera tengo 7900 aquí están aquí están 7900 no 7400 bueno me da unas letritas a ver si completamos algo me dan esto bien vamos aquí a abrir lo que tenemos me da pereza porque no me quitan el puntito rojo si me lo quitasen fuera bueno no sé que necesito no sé que necesito pero vamos con defensa no con ataque perfecto y aquí ataque ah es que son cuatro son eran tres vale y tú y tú este el diario bien vale pues vamos a empezar a hacer el dinerito y no voy a gastar nada tengo 100.000 veces que no tenía nada tengo 100.000 ahora vale hemos subido es importantísimo y ha subido también nuestro pc este lo voy a dejar de último porque me divierto mucho con él así que vamos con la extracción también tengo avanzado un poquito a mi a mi healer y luego quisiera presentarosla como está tengo 53 creo pero ya tiene nivel ves como camina de lento solo que no me gusta bueno venga vamos a empezar a coger las rojas que son las que me hacen falta y bueno voy a dejar el el video un momentito hasta aquí luego vuelvo cuando tengamos más nivel creo que voy a llegar a 111 así que luego lo uno con la otra parte para que no os aburráis si consigo algo interesante pues volvemos vale hasta ahora y volvemos he cambiado al blue stack ya de hecho ha pasado hasta otro día son 112 de nivel que tengo ahora he cambiado al blue stack porque el otro me cuesta correr en el otro en el nox va andando aquí va corriendo ¿has visto la diferencia? vale pues vamos a meternos un momento en clan hold porque he dejado haciendo una caja roja por cierto ayer subí mucho con la hoguera anoche hicimos una hoguera en el clan la pasamos genial y y bueno aprovechamos de subir muchos algo de nivel vamos a acercarnos aquí a ver si me da la caja roja que lo más normal es que dé dinero y eso me hace falta ahora tengo 300.000 nada más sí oh 400 bueno dinero dinero ahí también me va ese perfecto pero bueno así que voy a pelear contra el destino y contra la suerte a ver vamos a donar vamos a donar 153 aquí bueno 120 y vamos a donar aquí 18 ah es que están en el correo vale vamos al correo que pena de verdad es que me hace falta dinero adena me hace falta mucha adena ya van a ser las 9 de la mañana en España que es cuando se reinician las misiones qué pena de verdad 10.000 va 326.000 no tengo mucho bueno estamos aprovechando de que se estaba un poco estancado de subir mi healer ya 55 señores no sé si se acordáis de Newamae que es un arquero pues lo tengo en 40 lo he subido muy poquito me estoy esmerando un poquito más en la healer cuando este está estancado vamos a donar entonces estos de aquí que son 400 bien un logro y vamos a aprovechar de ir a la tienda creo que este no me lo ha reiniciado así pues ahora las 9 me da otro creo espero vale vamos a coger uno de estos ok y vamos a coger uno de estos yo insisto en subir mis animalitos y este que da A A S no no confío en eso vale pues así voy a ir así así que vamos a ver que nos dan salimos pero que nos dan ya sé lo que me dan pero si se me reinicia el de la experiencia me da un poquito más porque podría llegar como por aquí vamos a ver el animalillo animalillo ah no abrí la caja que torpe bueno vamos a ver animalillo una cosa para subir de nivel la silla o cualquier elemento de la mascota o de la montura pues pide cien mil a mi nivel ahora seguramente pedir es duro señores es duro es durito que te doy que yo soy grande ya que me dio 771 aquí tenemos 86 148 de el oso negro que no me interesa 86 del cucurín y del caballo que raro aquí está 96 vale pues nada este subir esto no puedo si le digo subir de nivel me pide 100 mil no quiero pagar pero si vamos al oso al osito no tienen uno este si podríamos subir recuérdense que te da el 30% de sus habilidades de su poder de combate te lo adhiere a ti 30% de los parámetros de la mascota de montura no utilizada bueno pues el 30% es importante también subirlo vale pues señores eso es lo que tengo hasta ahora vamos a ver si puedo pelear y subir un poquito más este podríamos llegar a este nivel vamos a ver si podemos realmente más chillona está aquí vale vamos a ganarle este personaje señores espero que te haya gustado el gameplay voy a dejarlo una vez que termine esta pelea si no consigo este perdón afortunado lo cual yo voy venga mira mira como me bajó sin embargo ¿ha visto como la bajé? yo necesito arena para subir en una pole bueno como decía dale like coméntalo compártelo comenta si te ha gustado comenta si lo tienes si lo vas a descargar todos los comentarios los leo intento responderlos todos cuando tenga tiempo vamos a ver si me toca otro personaje que pueda yo golpear y ganarle a ver vamos a buscar uno que esté bastante bajo mira este podría yo darle sin embargo este es un SR 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 los raros son importantes para jugador contra jugador y tiene dos raros así que yo como que paso de él a ver y este un 110 con uno raro SR la joyería la tiene diversa bueno vamos a darle a este no garantiza que pueda ganarle pero uff que bonito traje tiene ha sido un poco golpeado me gustan los retos ¿me gané? si esto está en el 1000 más o menos pasa que bueno a veces me a veces me ganan y me bajan logro batalla completada va a ser increíble que me va mejor en el lustrack en el lustrack se me salve dos veces y después lo de caminar me complica porque en vez de correr pues camina y eso me pone mal bueno vamos a ver con quien podemos pelear 120 de nivel no 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 tengo es prácticamente lleno queda algún sitio que otro vacío pero seguro que se van a llenar porque la cura será enorme para poder entrar a este teatro nos vamos a enseñar el escenario ya se ha montado esa 142 este es un healer ¿no? se va a estar curando a ver me gustaría subir a 300 poco a poco solo que no tengo paciencia es la última pelea que me queda gratis a ver no sé ya va a bajar al 1000 pero va a estar complicadito 255 este tiene nada raro nada raro muy bien vestidito muy bonito el personaje pero nada raro así que vamos a darle a este guapo el personaje si yo puedo machucarle estoy en el 1 ¿verdad? si quisiera ser el primer darle no garantiza que vaya a ganar pero parece que sí 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 entonces lo que viene el otro le podemos dar muy bueno señores ahora sí que lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale dale y coméntalo compártelo dentro de poco estaré en 120 y eso es importantísimo bajaré un poco el ritmo de juego porque viene visita a mi casa de Italia a unos familiares y bueno pero bueno dale like como te dije por favor que me ayuda mucho suscríbete y hasta la próxima chao gente besitos para todos a ver despídete chao gente ahhh ha 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 ha